Primero, muchas gracias por estar aquí, por invitarme y para mí es un honor presentar sobre todo un tema muy importante que creo que todos nos olvidamos de él. Es la gestión de riesgos a la cadena de suministro, visto también desde la parte de ciberseguridad. Como todos veis, todo el mundo está aquí, hablamos de industria 4.0, hemos pasado desde un modelo lineal, donde estábamos el proveedor, el fabricante, el distribuidor, el proveedor de logística, el minorista y el cliente. La transformación digital ha hecho que metamos en toda esta cadena lineal, metamos otros componentes más críticos y ha sido un modelo de interconexión. Esto que ha provocado, el modelo de interconexión ha provocado que tengamos otros proveedores externos que lo que van a hacer es que toda nuestra cadena de suministro queda lineal, entre gente de terceros que no tengamos controlados, como un proveedor de cloud, un proveedor de instalaciones, una IT externalizada, un asesor de riesgos legales, un proveedor de oficina, incluso material de oficina que tengan que pedir en otro sitio. Al final, todo esto, lo que tenemos que ver es que la tecnología, mucha gente a la tecnología hoy, muchos fabricantes, aquí vemos que hay muchos fabricantes fuera expuestos, no es el problema, el problema son las personas y cómo vemos todo lo que es la cadena de suministro. Al final, vemos que hay mucha más tecnología, más datos, más transacciones, más usuarios y esto lo que conlleva es a tener más riesgos. Si nos ponemos a ver un poco todas las estadísticas que hay en internet, que están publicadas y son oficiales, la cadena de suministro se ve afectada sobre todo, vemos que el 80% de todas las brechas de información se originan en la cadena de suministro. Es decir, no nosotros mismos como empresa, como industria, estamos libres, sino que los terceros que nos suministran, ya sea, como he dicho antes, el que nos suministra desde el material de oficina, el que se conecta para pedirnos un, por SAP, temas logísticos, temas de transporte, temas de material, están más expuestos muchas veces incluso que nosotros porque no los controlamos. El 45% de las brechas de seguridad fueron atribuidas a colaboradores anteriores. Es muy importante que cuando tenemos un colaborador, a ese colaborador cuando deja darnos servicio, darlo de baja. Eso pasa en muchas empresas que los colaboradores anteriores, externos, siguen estando dando de alta en nuestros sistemas. Es importantísimo que todo lo que termine un contrato finalice, lo consigamos dar de baja en todos nuestros sistemas y no puedan acceder a nuestra compañía. Luego, el 72% de las compañías no tienen visibilidad completa de todos sus suministradores. ¿Cuántas grandes compañías tienen un listado de todos los que le suministran? Material, energía, luz, agua, etc. Es importantísimo tener un listado completo de todos los suministradores en la cadena de suministro, desde el primero al último. Y luego, el 59% de las compañías no tienen un proceso de evaluar la ciberseguridad. Aquí no hay toda la ciberseguridad porque es importantísimo ver, no solo hacia nosotros, sino hacia las compañías que nos dan servicios, qué ciberseguras son. Es importantísimo que las evaluemos. Y luego, el 40% de las campañas de ataque están dirigidas al sector de fabricación y servicios. Yo creo que aquí la mayoría de la gente que está y este congreso es mucho fabricación y muchos otros servicios. ¿Por qué es importante la cadena de suministro? Pues aquí sí veis ahí unas cuantas frases en las que todos damos por hecho cosas que al final no se cumplen. Siempre pensamos que hay una herramienta de gestión de proveedores, que el SAP aborda esto, que hay una herramienta específica para gestionar el riesgo, que la gestión de riesgos de cadena de suministro no añade realmente valor, que en caso de una interrupción mis proveedores estarán obligados a informar de manera proactiva, cosa que nunca pasa. Puedes tener un riesgo en un proveedor y nunca te va a informar muchas veces a ti. Son asunciones que damos por hechas pero que nunca se cumplen. ¿Y dónde están los riesgos clave? Pues si veis hay unos cuantos puntos que deberíamos seguir todos, si queremos en cierta manera conservar nuestro valor. Los proveedores de servicios o hardware con acceso físico virtual al sistema de información a código de software IP. Es importantísimo que cualquier proveedor con servicios o hardware no tengan acceso físico virtual a nuestros sistemas. Luego, prácticas de seguridad a la información débiles por parte del proveedor. Nunca tenemos que exigir a todos los proveedores que nos dan servicio, sea cual sea, en cierta manera que también tengan cierta parte de de ciberseguridad o cumplan ciertas normas o estándares. Luego, el software es seguro comprometido, comprobado a proveedores. Importantísimo también que el software que nos venden o que se instala sea seguro. Luego, también nos encontramos con vulnerabilidades de la seguridad en el software, en la gestión de la cadena de suministro y en sistemas de proveedores. Igualmente, todo el software que hay en la cadena de suministro, aplicaciones hechas a medida, desarrolladas para nuestra compañía, deberían ser seguras. Y luego, otra cosa que pasa mucho, falsificación de hardware o malware incrustado. Muchas veces nos dan malware o hardware con malware incrustado y no somos capaces de identificarlo. Y luego, almacenamiento de datos de terceros agregados de datos. ¿Cuánta gente o cuántos suministradores tienen acceso a nuestra base de datos, a nuestra información de clientes, a información importante para nuestra empresa? Aquí sí que podéis poner un poco los riesgos, los tipos de riesgos y a qué nos afectan, ¿no? Tanto a rentabilidad como a crecimiento. Un ataque a la cadena de suministro nos puede perjudicar tanto en la pérdida de productividad, aumento del coste de trabajo, aumento del precio de los productos básicos, reducción de la calidad del producto, daño de reputacional, pérdida directa de las ventas. Y si veis en la rueda, al final hay un riesgo financiero, igualmente un riesgo de reputacional, un riesgo operacional. Cualquier problema que tengamos en la cadena de suministro nos va a ser seriamente perjudicial a nuestra empresa, a nuestra industria y nos va a perjudicar tanto en productividad, imagen de marca o cualquier otra cosa que os vamos a imaginar, que nos perjudica como marca y como compañía. ¿Cuáles son los objetivos? Deberíamos identificar, tener identificados a todos los proveedores o suministradores de terceros que nos den servicio como empresa o como compañía. Importantísimo. Tener un listado con cada uno de los proveedores o suministradores. Luego comprender la relación o exposición al riesgo de terceros. Es decir, cada uno de esos proveedores en qué me puedo comprometer o a qué tiene acceso dentro de mi industria o de mi empresa. Y luego gestionar los terceros y sus riesgos asociados. Muy importante, cada vez que saquemos una RFP o una contratación, ver la empresa que contratamos realmente, qué expuesta está hacia el mundo exterior, qué peligros tenemos de contratarla y en qué nos puede afectar. Y luego son los retos operacionales que nos pueden afectar lo que es a la industria como sí o a la operación. Al final tenemos que ver la estabilidad y complejidad, un marco regulatorio que realmente no existe, programas regulatorios interempresas, eficiencia y standardización, cuartas partes, talento y diseño multifuncional. Todo esto junto es lo que deberíamos mirar para que la cadena de suministro realmente fuera segura y nuestra empresa o industria fuera comprometida. Aquí si veis hay una relación entre proveedores y no proveedores, pero al final confluyen siempre en un mismo cuadrado. Al final hay una parte, aunque no sean proveedores, que se eclosionan y juntan. Podemos tener proveedores distribuidores, contratistas, subsidiarias o no proveedores, revendedores, reguladores, autofinanzas, concesionarios, casas de conversación. Pero muchas veces entran por otra parte empresas de terceros que se autorrelacionan con nuestros proveedores y realmente ni siquiera sabíamos que tienen una relación. Como otros subcontratistas, muchas veces como franquicias, afiliados o incluso muchas veces como pasa en muchos sitios como agencias de recobro, a la que venden muchas veces la deuda y le dan nuestros datos, nuestras conexiones y ponen en nuestra industria, lo que es lo peor, a datos nuestros. Aquí pongo unos ejemplos claros, los podéis ver ahora, donde se ha visto comprometida la cadena de suministro no por la propia industria, por las propias personas que trabajan, sino por terceros. La Oficina del Gobierno de Estados Unidos tuvo un problema con las credencias de un proveedor de verificación de antecedentes y se habían expuestos 22 millones de empleados federales y contratistas y personal militar. Y esto fue no por un problema propio del Estado del Gobierno de Estados Unidos, sino por un problema de un tercero. Luego, con almacenes de droguería de un gran cliente, no pone nombre, ¿no? Una brecha fue causada por una vulnerabilidad del sistema online de unos proveedores. O sea, cualquier proveedor que accede a nuestros sistemas debería estar también controlado y seguro para que cuando acceda no tenga ninguna brecha y tenga bastante cuidado cuando accede a nuestros datos, porque los datos personales de fabricación o patentes que tenemos en nuestra industria son muy importantes. Y luego, si también, por ejemplo, podéis ver aquí un servidor de Amazon públicamente accesible, donde 28 GB y 60.000 archivos fueron, que había datos de geospaciales de un servidor de Amazon, fueron públicamente accesibles. Y esto fue precisamente por un fallo, no en la propia empresa, sino en un tercero. Si nos vamos a otros cuantos ejemplos más que podéis ver, más que nada para que os concienciéis un poco, el operador de telefonía Berizón fue público también, esto sí que hay nombre de empresa, donde una exposición fue causada por una mala aplicación en los controles de Amazon Web Service. Otro ejemplo más, y luego nos hicimos la parte más industrial, el Comité Nacional Republicano, pues expuso también datos de sus votantes, cosa que también es bastante delicada, ¿no? Y Netflix, como sabéis, pues también publicó también toda la parte de una serie online, que es Orange on the New Blue, y esto lo que hizo fue una brecha en la seguridad y se publicó toda la serie. Si nos vamos a dar más a la parte industrial, que yo creo que es la más interesa a todos, veis que en junio del 2018 un pequeño proveedor integrado fue comprometido y atacó al cliente Maers y fue una recuperación de 300 millones de dólares y fue por una cadena de suministro por un proveedor de terceros. Y otro ejemplo que tenemos muy, muy, muy reciente fue a Nissan, a Renault y a Maers, la farmacéutica y clientes de automoción, donde a través de un ataque de Rasonware pusieron en compromiso las dos fábricas de coches y una farmacéutica con parada total de sus fábricas, donde conlleva parada de fabricación, producción de coches y parada de fábrica totalmente con los gastos que lleva añadido, ¿no? Y esto fue por un mal compromiso entre los terceros que en la comunicación que había con las fábricas. Con esto lo que quiero decir al final es que nos tenemos que concienciar de que nosotros muchas veces nos miramos a nosotros mismos, como empresa, como industria, y lo que tenemos muchas veces que mirar es que los que nos dan servicio a nosotros también tienen que ser, entre comillas, ciberseguros y tenemos que mirar que cada empresa que nos suministra cualquier elemento dentro de nuestra industria debería tener ciertas medidas, que cada vez que se saca una RCP para subcontratar un proyecto, esa RCP debería tener condiciones o pliegos o pequeños apuntes de ciberseguridad para que cada vez que se haga un pliego, las empresas que nos dan servicio a nosotros cumplan ciertas normas y tengamos cierta seguridad. Por mi parte, nada más. Si tenéis alguna pregunta, pues muchas gracias.